Ha habido noticias de ataques a hospitales, por ejemplo en Mariupol, decían que no quería hacerse un corredor humanitario. Sin embargo, hay otras noticias que salen por el otro contrario, que dicen que los corredores humanitarios no los quieren hacer los ucranianos, porque quieren utilizar como escudos humanos a la población civil. ¿Qué información tienes tú de esto? ¿Que es culpa de Rusia que no quiere dejar salir la población civil? ¿O que se está utilizando a los civiles como escudos humanos? Bueno, yo me voy por un término medio, que contrarrestre contra las dos propagandas o contra las dos versiones. Mira, en primer lugar, es fundamental entender que la guerra urbana es el infierno, la guerra urbana es la pesadilla, peor para todos, porque en la guerra urbana es cuando el mayor número de lo que nosotros decimos en Estados Unidos es collateral damage, hay. Es cuando más víctimas civiles e inocentes hay, siempre. Desde Ramadi, desde Fallujah, desde Bagdad 2003, desde Belgrado, desde Dresden, desde Berlín, desde Hamburgo, imagínense. Los ejemplos son casi infinitos. Ahí es donde más inocentes mueren, en la guerra urbana, poblaciones altamente pobladas, con muy alta y densa población viviendo en un área urbana. Eso es lo primero. A mí me parece que los rusos quieren sacar el mayor número de gente de allí para poder empezar entonces a bombardear de verdad. Hasta ahora la aviación rusa está bombardeando mínimamente, o yo creo que no ni siquiera ha empezado a bombardear las ciudades como tal dentro de las áreas urbanas. Está bombardeando solamente el exterior, el countryside, como le decimos, los campos. No está bombardeando las ciudades. Yo creo que los rusos quieren sacar el mayor número de civiles posible para entonces empezar su ofensiva, que va a ser devastadora, sobre las grandes ciudades a menos que se rindan. A mí me parece que lo que está pasando es que una vez que se abren los corredores estos y empieza a salir gente, no es que los usen de escudo humano, pero hay montones de milicias que son fanáticos. El batallón de Azov y milicias ultranacionalistas que son fanáticos, que están en la Guardia Nacional ucraniana, no en el ejército como tal, pero en la Guardia Nacional. Y estos disparan siempre, van a disparar siempre, a toda hora, no tienen ninguna disciplina. Son indisciplinados y son extremadamente difíciles de controlar por el ejército ucraniano y por el gobierno ucraniano, estas milicias. Y lo que hacen es que disparan siempre y en cualquier momento contra las tropas rusas. Entonces las tropas rusas disparan de vuelta, entonces el corredor se tiene que cerrar. Eso a mí me parece una explicación mucho más fidedigna de lo que está diciendo la propaganda ucraniana o lo que está diciendo la propaganda rusa. Me parece que es un término intermedio. Pero hay que entender una cosa, en las áreas urbanas siempre va a haber casualty, siempre va a haber bajas, siempre va a haber daño colateral, colateral damage, porque es imposible, es como tratar de ir a una piscina y nadar en la piscina sin mojarte. Es imposible hacer eso en una gran urbe. La otra cosa, es posible que esa pieza de artillería o cohete o misil cayera sobre el hospital. Es completamente posible. Pero esto es lo importante. Estoy seguro que cayeron 10 misiles más sobre objetivos militares ucranianos. ¿Qué pasa? Que los otros 10 que cayeron sobre objetivos militares ucranianos son invisibles para la prensa. Nadie los va a reportar sobre esos tanques ucranianos destruidos, o esa artillería ucraniana destruida, o ese puesto de mando ucraniano destruido. Nadie. La prensa no le importa eso para nada. Toda la prensa del mundo va a ir automáticamente al hospital y solamente van a mirar el hospital única y exclusivamente. Los otros 10 cohetes que cayeron sobre objetivos reales, eso los va a ignorar la prensa occidental.